Y escucha bien lo que te vengo a decir Que mereces esto y más Por llevarte la contra y por sacarme la espina Me metí a una cantina y así todo comenzó Por llevarte la contra y por sacarme la espina Me metí a una cantina y así todo comenzó Tú siempre me decías que sin ti me moriría Solo me bastó un día para comprobar que no Con unas heladas en ti ni pensé Ya ves yo sigo vivo porque no estoy contigo Y solo Dios le pido que jamás te vuelva a ver Te vengo agradecido por ser mala conmigo Segundo yo ni muerto te dejaba de querer Ni banda ni norteño me fueron a tocar Usé mi celular, YouTube y un auxiliar Por llevarte la contra ya te dejé de amar Y no más por llevarte la contra mi hija Brandon Solano ¡Ay! ¡Damos! Con unas heladas en ti ni pensé Ya ves yo sigo vivo porque no estoy contigo Y solo Dios le pido que jamás te vuelva a ver Te vengo agradecido por ser mala conmigo Segundo yo ni muerto te dejaba de querer Ni banda ni norteño me fueron a tocar Usé mi celular, YouTube y un auxiliar Por llevarte la contra ya te dejé de amar Por llevarte la contra ya te dejé de amar Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna perro Ah, entonces se lo perdió el brando No sé dónde quedó, loco ¿Cómo está el brando? ¿Qué andas haciendo aquí, loco? Es para probar Vete, anda malillo ya Vámonos, vámonos Vámonos, ánimo, compa Parísime, parísime Que se me caen, hombre Me lo cobran como nuevo Vámonos, gracio Jálese, vámonos Vámonos, gracio